. ¿A qué hora llega el Bruno? Bueno, vamos, salud, pues. Salud. Qué bien lo pasábamos, eh, con Javier, bueno, y con todos. Lo que pasa es que nosotros tres éramos un poquito lo peor. Estoy deseando verles. ¡Hola, Cata! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? En serio. Realmente es un milagro que esto siga en pie. Pero sigue en pie. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me encanta esta cuestión, eh! El arroz magnético, el arroz que se mueve solo, ¿no? Sí, muy lejoso. Yo te juro que creo que lo podría reconocer así. Oye, pero el árbol no es magnético. No, es una ilusión óptica. ¿Y una vez se la prueba con una botella? ¿Te la tomaste antes? No. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué marmás fría! ¡Qué marmás fría! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!